Martín Baclini se sinceró sobre su romance con Cintia Fernández, para mí es ella y las nenas. El empresario habló como nunca sobre el vínculo que mantuvo con la modelo y afirmó estar solo. Martín Baclini se sinceró como nunca y habló sobre su estado sentimental después de ser de que surgieran rumores de romance en su estadía en Punta del Este. El empresario brindó una entrevista con Juan Etchegoyen y le aseguró estar solo, a pesar de que días atrás se habían viralizado fotos de él con un supuesto interés romántico. Si me das a elegir, siempre elijo compartir la vida con una mujer, estar enamorado y todo lo que significa, pero tampoco es fácil, aseguró. Luego, agregó, habré estado cinco años en pareja como máximo, y después siempre estuve solo", contó. Martín Baclini habló sobre la posibilidad de volver con Cintia Fernández. Sobre la posibilidad de retomar su romance con Cintia Fernández, Baclini, dijo, fue su relación más importante y más seria, sin ninguna duda. Para mí no es Cintia. Es Cintia y las tres nenas. Si fuera Cintia sola sería otra cosa. Siempre fue así y lo tomo así, explicó Martín. Yo soy muy de soltar en la vida, no extraño momentos. La vida está en movimiento y a veces uno encuentra personas que nunca vio en su vida y que en dos meses se transforman en familia y quizá cumplen esa función, agregó. Luego, habló sobre la forma que tiene de encarar la pareja, mi forma de dar amor es muy libre y no está basada en extrañar, en poseer y todo eso, no me interesa, dijo. Tanto Cintia como yo sabemos que estamos el uno para el otro si necesitamos algo. No es que no me atiende si la llamo. Eso no va a ocurrir nunca. Y tampoco es sano que yo esté metiéndome en la vida de Cintia constantemente porque ella tiene que tener su vida. Y el cariño no cambia, afirmó. Gracias por ver. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación.